Hola, mi nombre es Alejandro Sánchez, yo soy jefe de departamento de arte del colegio gimnasio campestre aquí en Bogotá. Tuve la fortuna de seguir el paso a paso del MOOC en investigación y creo que hay unos elementos a destacar. Uno, el poder aterrizar la investigación en el contexto colegio. Dos, saber el rol del maestro y del maestro investigador, pero lo más importante, entender la práctica docente como caso estudio para la investigación. Les hago la invitación para que se inscriban al curso y sigan el paso a paso para que puedan llegar a una nueva perspectiva.